bienvenidos amigos nuevamente otro vídeo más para su canal mar y sus aventuras pues aquí estamos en otro vídeo en otro proceso más para todos ustedes donde ahora vamos a mostrarles lo que es una rica y deliciosa sopa de almejas pues como ustedes vieron el vídeo anteriores ahí andábamos con el grupo de mari agarrando lo que es esta deliciosa almeja pero ya el proceso de la cocina pues le toca aquí a lo que es mami kelly y ya ella ahorita dice que va a ser esa deliciosa sopa que eso lo que más cuesta es la lavada de la almeja porque de ahí la sopa es práctica fácil y muy rápida de que esté lista así que aquí tiene ingredientes que le va a poner le va a poner mami kelly hola cómo se encuentra hoy la buena bendiciones amigos para ustedes cada vez este hermoso vídeo y esta rica receta pues en esta mañana vamos a aquí estamos preparándolo aquí tenemos la almeja aquí tenemos tomatito picadito chile cebolla este solo con hierbabuena aquí tenemos orégano aquí tenemos lo que es el consomé de camarón y tenemos los ajos verdad que no debe de faltar ajitos así es por favorita estamos acá picando lo que es el ajito para luego después introducirlo todo y sofreír lo que es esta rica tomatadita así es bueno hay quienes como creo que hicimos una vez una sopita o un caldito hay quienes no no sofríen nada sino que sólo ponen a hervir la agüita con el tomate y el chile y bueno y ya ir ya la servido pone aplican lo que es así es nosotros no lo hacemos bien distinto acá ya tiene lo que es la margarina y ahorita le vamos a aplicar lo que es todos los ingredientes y lo vamos a sofreír bueno ahí lo hace con lo que es la margarina no le ponen hasta ahí ya pusimos el tomate aquí está el orégano el ajito ustedes pueden ver la cebollita picadita el chile dulce y lo que es el olor no sólo vamos a aplicar todo un poquito le vamos a aplicar pues vamos a tapar esto acá y ahí estamos ya queriendo los sofreír así es bueno así que pendientes amigos de esta receta donde le estamos tratando de mostrar o mostrándoles lo que es una sopa o un caldo de almejas si usted no conocía la almeja pues ahí se la mostramos en los vídeos anteriores y también acá está miren ya está bien lavadita ya está bien lavadita hay unas pues sean sean abiertos porque las pusimos en bueno refrigeración se congelaron porque las estamos haciendo un día después pero ahí está lo que es la almeja lista y vean qué rica es la sopa de esa almeja es bien rica parecía la sopa de concha va así pero como cada cosa tiene su gusto ustedes pueden ver que es igualita la sopa de concha pero no ella la agüita queda también es arquita pero el sabor no es igual que la de la concha esto también se puede hacer en arroz y hay quienes que lo hacen también entomatada verdad y bueno ahí va el proceso ya de lo que es la tomatadita lo que es lo sofrito y luego que le va a poner solo la agüita y lo vamos a dejar que herva cuando ya esté hirviendo se lo va a aplicar eso porque eso tiene que abrirse porque si lo echamos acá va a quedar con la tapita cerrada van a dos entonces ellos al caer al agua hirviendo ellos se abren miren todavía que están cerradas está cerrada la almeja pues esperen hasta el final el vídeo amigos como nos queda esta rica sopa así es o caldo como le llama usted también ahí en guatemala o no sé en qué lugar también le pueden llamar caldo así que ahí va el proceso esperando les guste el vídeo comparta suscríbase y ahí estamos pendientes siempre amigos con todos ustedes así que pendientes hasta el final del vídeo ya va el proceso de la agüita ya está bien sofrito lo que era y los los preparos y mire ahí vaya la agüita en proceso ya para saborear esa deliciosa sopita o caldito bueno y ahí ya sólo esperar que esa agüita herva verdad bueno el agua le puede poner al gusto si bueno ahí van dos lleva lo que son dos consomés de camarón y luego verdad si queda simple me imagino le va a aplicar así es bueno así que ahí vamos a ponerle pausa el vídeo amigos donde vamos a esperar que esta agüita empiece a hervir y ya luego verdad hervidita ya se va a poner lo que es la almeja bueno en la agüita así que ahí estamos siempre con ustedes ahí vaya el proceso amigos de la hervida de la sopita y ahorita ahorita va mami kelly ahí a echarle la almeja y ahí la recomendación de papi celestino écharse la toda y qué va a hacer con la que sobre así que ahí la va a poner toda mami kelly la almeja y luego hacemos con el sencillo jugar con el sencillo vamos a vender todo lo que salga amigos ahí está miren amigos así que saludos a todos los que van a ver mire la verdad sólo aquí se ve rica ya la sopa ese caldito hombre es que delicia para levantar aquel que se sienta enfermito de la cama así que esta sopa es extremadamente rica y la verdad usted que puede decir y que le van a comer a esa a ese carapacho pues la comidita la tiene aquí adentro y esta agüita miren amigos es deliciosa así que creo que le va a aplicar más agüita mami kelly porque yo veo poquita agüita ya le voy a poner la otra que faltan está lavando más si las que estaban hasta abajo bueno oiga como suena eso sencillo ve suena el pisto así es a usted le gusta la sopa de almeja mami kelly es rica va que usted que no le ha hecho que coma capi celestino hasta ver dos lados he hecho que como pueden creer mire le quedo con poca agua ven si pero aquí ahorita lo vamos a ver que medida es y luego le ponemos lo que es otro poquito bueno ahí está que tal está rico y esto que no ha despedido no hombre si se lo acaba de aplicar bueno así que aquí vamos a ver que cantidad más de agua le pone mami kelly para que ustedes vean como la deja ahí verdad lo vamos a dejar que se cubra amigos así para que quede sabrosa ahí está y bueno y después de esta sopita creo que por el día de mañana va a ser la sopa de ese rico pescado que trajimos también es que es lo más natural mami le encanta porque ahí no va a grasa sino que sopita más cuantas tortillas ahí está bueno ahí solo esperar ya que despida de ese sabor la sopa de almejas se abra bien y quede bien cocidita lo que es la comidita del lado dentro y bueno ahí lo tapó vamos a seguir mostrando hasta que ya sea lo último así es vean que rico ahí está ya lo que es la sopita mami con chilitos la va a comer papi celestino aquí está ya amigos como ustedes pueden ver ya miren está hirviendo riquísimo y ya toda está abierta eso es lo que yo les decía vean ahorita le vamos a servir a papi celestino como humella ya no se aguanta papi celestino ya tiene hambre ya anda cortando los limones si ahí está de que aquí estamos ahorita para degustar esta rica sopa de almejas vean y que voy a decir solo carapacho van a comer a decir va pero lo que pasa que lo rico de esa agüita es lo bueno 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 eso es la naturaleza vitamina la vitamina caballera está ahí está sirva otro si hay que servir otro bueno la vaya parece a papi celestino hay que sirva otra mami kelly miren esta comidita que tiene aquí adentro es la que se come miren qué rico así es bueno mami ahí va a servir otro platito ahí está hay que servir otro para comerlo ahí yo quiero que saque una comidita de esa para que es para para que lo para verla si para verlo lo que ustedes pueden ver aquí va ya despenicada a mí me encanta ver con limoncito si es bien rico levanta muerto así que a los que nunca han probado la sopa de almejas pues se la recetamos nosotros porque es una sopa de la rica y en nuestros vídeos amigos compártan compártanos denle like compartan así es bueno miren este fue otro vídeo más para todos ustedes que están ahí pendientes de nosotros de todo el contenido que nosotros estamos traiendo y especialmente verdad para todas esas amas de casa que les gusta cocinar pues nosotros ahí este estamos con ustedes para mostrarles recetas día a día para que usted si quiere probarlo ahí en su hogar pues los acompañe y mire si usted quiere aprender sobre nosotros sobre esta almeja cómo se puede cocinar pues aquí está esta receta ya sopa de almejas y eso lo que se le quita y ahí va para adentro así es así que gracias a usted por haber visto el vídeo y esas amas de casa que necesitan alguna receta o bueno quisieran aprender algo o enseñarnos algo porque aquí estamos a la orden así que gracias mami kelly por otro vídeo más bendiciones a todos los que nos miran saludos a todos así que nos vemos hasta la próxima vaya todos